Hoy me encuentro en un lugar que se llama Jesús María Jalisco Vista a 156 kilómetros de Guadalajara Jalisco Quise comprar, quise adquirir algo, alguna artesanía, algo que me... Pues recordarse este lugar, sin embargo no me encontré más que con nada Puras puertas cerradas, estos son los típicos portales Se supone que es el centro de comercio de los pueblos, está cerrado Lo único que encuentro son zapatos y guaraches hechos en China No, no me apetece bastante llevar eso Esta es su plaza principal Quiero dejar constar algo muy curioso acerca de este lugar Ahorita se llama Jesús María, dista aproximadamente este nombre de... Proviene de 1830, quise yo Pero antes de eso, se llamaba Barranca de Viudas Así es, ese peculiar nombre, Barranca de las Viudas ¿Por qué? Porque esos terrenos fueron adquiridos por tres viudas Se supone que hasta eran de bandoleros, en fin Ya después algún capellán que eran quienes mantenían realmente el gobierno Y la cuestión política de los pueblos Le cambió a un hombre no tan pintoresco como Barranca de Viudas Y le puso a Jesús María Está bonito Bueno, en fin Y aquí nos encontramos con un... Con un muy ornamentado y bonito kiosco Totalmente de estilo francés De estilo francés Y su templo El templo, obviamente de Jesús María Que nadie me ha sabido explicar el porqué Si el templo se llama de la Sagrada Familia La Sagrada Familia, les recuerdo, consta de tres integrantes Que son Jesús, José y María Y el templo de Anamá se llama Y el pueblo también se llama Jesús María San José no fue invitado Ni al nombre oficial ni nada Este templo tiene un estilo arquitectónico muy peculiar Parece toscano Parece dórico Parece Está bonito De muy pequeñas dimensiones Esta es la entrada principal Muy pequeña Gracias Muy pequeña Este... Tiene a lo sumo dos metros Tres metros Cuando mucho de alto En fin Y este es el interior Es bonito Aquí tenemos una capilla Del otro tenemos el baptisterio Adonado muy ad hoc Con una pintura de San Juan Bautista Bautizando a Jesús En fin Se abren las puertas El día de hoy Aquí va a haber una boda Está profusamente adornado El templo Que vuelvo a recalcar Es bonito Una cruz latina Una cruz Si bien discreta Esto sería Y una hermosa cúpula Un altar totalmente Clásico Y aquí arriba es donde vamos a trabajar A ver si cabemos La Sagrada Familia En Jesús María Jalisco Sin San José Gracias No